Mis tonos y chavacanos, bienvenidos otra vez al SalvaBlog. Se me acaba de ocurrir que por qué no nos traemos algunas de las publicaciones escritas del blog al videoblog. De pronto hay publicaciones que son todo un éxito, muchísima gente las lee y las comparte en saludamuñes.com. Utilicemos estas que fueron como un hit, que dejaron muchos comentarios, que dejaron polémica y platiquemosla aquí. Ahí les va. 10 razones por las que quizás sigues soltero o soltera. Este es un artículo que escribió Leiton Agudelo. Lo vamos a leer, a compartir y pues obviamente le voy a meter de mi cosecha porque la idea es platicar, ¿no? Sobre todo, confieso, es sábado, está nubladito, está como medio lloviendo y está como a gusto. El chulo ya se fue a dormir porque llegamos del centro y acabó rendido. Así es que nosotros platiquemos. Salve. Con el café se dice salud. No sé, pero a gusto. Aguántenme, estamos platicando. La primera. El sexo express. El muchacho agudelo se refiere al sexo express con las redes sociales. Obviamente, Grindr, Tinder, Instagram, Facebook, Moves, Twitter. Porque a ver, la diferencia de antes, cuando yo empezaba a ligar en las redes sociales, porque chicos, yo no nací con internet. Ya me agarró bastante grandecito y dije, ¡ay, qué maravilla todo lo que se puede hacer! Pero en ese entonces era muy distinto. Era súper prejuicio, súper tabú, súper escondida si alguien utilizara una red social de ligue. Aunque todos las usábamos. Era como, ¡ay, la novedad! ¡Guau! Ya no tiene uno que pasarse las noches en vela. O sea, no. Y entonces, el sexo pasa a ser lo que antes era la masturbación. Y entonces resulta que ya no nos queremos comprometer con nadie. Porque como ya le dimos duro, 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 y cada vez hay más adicción al sexo y a las redes sociales, empezamos a creer que no somos capaces de mantener una relación con una sola persona. Vaya, en el caso de que quieras ser una pareja que practica la monogamia. Hay todo tipo de relaciones y creo que todas son válidas si les funciona. Pero sí es una realidad. Las redes sociales han hecho que todo lo que éramos rápido, facilito, peladito y a la boca, literal. Y entonces, pues, ya la gente no sea muy mal compromiso. Punto número dos. Eres muy exigente. Pues la verdad es que a veces somos demasiado exigentes. Que lo queremos, que mida tanto. Que esté, la persona me refiero. Que sea blandito. Que somos muy racistas también. Que esté bonito. Que tenga voz gruesa y que hable como hombre. Fuck. Ya la niña me refiero. No sé que cómo se viste, que a dónde va, que... La verdad es que si uno está dispuesto y va por la vida libre, espontáneo, fresco, pues uno se encuentra con gente interesante en el camino. Y más vale darnos cuenta con el paso del tiempo que somos bien prejuiciosos. Y es más interesante darte la oportunidad de conocer a alguien, por más distinto que aparentemente sea a ti, aunque frecuente en otros lugares, aunque se vista distinto, aunque vive en otro lugar, aunque tenga otros amigos, eso enriquece y la verdad es que muchas veces eso nos atrae más porque nos complementa. Entonces yo creo que es padre que nos demos la oportunidad de conocer a alguien sin tanto prejuicio y fluyamos con ese ser. Punto número tres, ¿por qué puede ser difícil tener pareja? Porque queremos un macho y no un hombre. Este es muy buen tema para todo un video que haremos más adelante, la nueva masculinidad. A querer o no, a nosotros nos educaron nuestros papás, o nos maleducaron, o como quieran llamarle. Y entonces, por lo menos los latinos, tenemos mucho machismo ahí en la educación. Entre los abuelos, los papás, generaciones y demás. De todo lo que nos quejamos que le apliquen a las mujeres, resulta que también nosotros nos los aplicamos entre los hombres. A la mujer le decían que el hombre debería de ser feo, fuerte y formal. Y nosotros decíamos, ay, no estoy tan feo. Bueno, voy al gym y formal, pues ya luego me vuelvo, ¿no? Y entonces decimos, no queremos ser así. Hoy, que ya no tenemos que ser feos, fuertes y formales. Y que nos damos mucho mayor libertad de ser, de expresarnos, de vestirnos como nos dé la gana, de crear un estilo propio o personal, de a lo mejor ir diluyendo la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Cuando empezamos a explorar una nueva masculinidad como sociedad, por un lado nos gusta, pero por otro lado no lo aceptamos de los demás. Y entonces, resulta que hay gente que se vuelve un poco más femenina en su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma de expresarse, por llamarlo de alguna manera, pero, ah, no, quieren machos que hablen así bien gruesos, que sean madreadores, que sean toscos, que sean de cierta forma, que cumplan con el estereotipo de la masculinidad del tiempo de cada infante. Y me parece ilógico y absurdo. A mí me joden demasiado con mi voz de pito, pero ¿qué quieren que les diga? Ya la superé. Ya la superé, lo siento. Y soy chiquito, y soy chaparrito, pero soy bien ponedor, y a veces tengo muy buen humor. Cada quien disfrútese tal como es, y dese la oportunidad de conocer a la otra persona, dense cuenta de todos los prejuicios que tienen. Punto número cuatro. ¿Quieres el paquete completo? Bueno, pues sí, la realidad es que todo el mundo quiere hacer un paquete completo, pues ya si te lo vas a llevar de nuevo, las mal harías nomás un cachito, ¿no? Pero aquí leí entonces, se refería a que quieres un tipo inteligente, guapo, varonil, con buen sentido del humor, bien vestido, adinerado, adinerado, que concurra a buenos sitios, que sea exitoso, que tenga carro, que tenga casa, que tenga beca, que tenga... Otra vez, yo creo que es el mismo tema, de que somos bien exigentes. Y vaya, sí, todo el mundo queremos lo mejor, y además todos nos merecemos lo mejor. Sin embargo, hay que darnos cuenta que muchas de estas metas son económicas. Y la felicidad no está en el dinero, chicos, es la verdad. Sí, facilita estar tranquilo, pero ahí no está la felicidad. Y nos presionamos demasiado. Además de exigirle todas estas cualidades a otra persona, además de que le exigimos demasiado a las otras personas, nos los exigimos nosotros también. Y no está padre vivir con ese estrés. Creo que cada uno vamos cumpliendo nuestros objetivos en nuestro propio momento. Y cuando consigues una persona afín contigo que se complementa, es bien padre poder construir una relación de dos, apoyarse, y a lo mejor juntos poder conseguir estos aspectos, estas metas que teníamos. Y entonces, eso va construyendo y va fortaleciendo la relación. Poder llegar a tener un departamento juntos, poder llegar a comprar un coche juntos, o uno cada quien, poder a lo mejor hacer un viaje juntos. Dos, no sé, creo que tendríamos que exigirnos mucho menos a nosotros mismos, para empezar, aguanta un ratito, y también, pues, exigirle menos a la otra persona. De verdad, empecemos a ver más otras cualidades, porque lo del dinero y demás, créanme que con una enfermedad o con una mala jugada, se te acaba en cinco minutos. Entonces, primero date cuenta que estás con una persona que vale la pena, que va a luchar por lo mismo que tú, y que en determinado momento, si algo le falta a alguno de los dos, el otro va a sacar la casta y lo va a ayudar a salir de adelante. Eso es lo que está bonito de una relación. Pues para eso la quiere uno, sino como para qué. Punto número cinco. Leighton dice, falta de ortografía. Mala ortografía. A ver, leamos por qué. Dice, como bien sabemos, la mayoría de las interacciones con otros empiezan por las redes sociales y sus chats. Pero, aparecen tipos que cuando escriben, lo primero que se te viene a la cabeza es, no, por favor, no eres tú, no fuiste a la escuela, es broma que estás escribiendo de esta manera. Ya entendí lo que quiere decir. A lo mejor muchos no están de acuerdo, pero yo sí. O sea, no es prejuicio y no es discriminar porque no acabaron la primaria, o porque verdaderamente no se les da la buena ortografía o la buena redacción. Pero la verdad es que sí habla de una persona, la forma en la que escribe, la forma en la que se expresa. No sé si es moda, no sé si es porque yo ya estoy más grandecito, pero esta modalidad en las redes sociales de escribir todo mal, y no porque tengan mala ortografía, que vaya, seguramente sí la tienen, sino porque así tiene que ser. Ponen, hola, sin H, ¿cómo? Con K, ¿estás? Con Z, bien, con B, chica. Y dices, güey, no mames, toda mi vida he querido mejorar mi ortografía, si te sigo leyendo me voy a volver a confundir. No está padre. Punto número seis. Te autosaboteas. Dios, este sí es muy fuerte. Aquí, perdón, Leito, pero no te voy a leer, la voy a decir yo. Uno se autosabotea porque primero dices, no tengo pareja, no tengo pareja, no conozco a nadie, nada me interesa, a nadie le gusto, soy feo, no tengo trabajo, no tengo dinero, bueno, cosas espantosas, ¿no? Y uno está decretando, decretando, y no sale del hoyo. Vaya, del bache. Porque pues del hoyo no vas a salir si no tienes pareja. La cosa es que uno, deberíamos de confiar más en nosotros mismos, deberíamos de ser más seguros, deberíamos de cimentar nuestra seguridad en nuestra fuerza interior, en nuestro empuje, en nuestra actitud, y no únicamente en las cosas materiales. Después, obviamente, en esta vida venimos a aprender cuando estamos más grandes, le damos un valor distinto a las cosas, pero todo esto ha sido en base a la experiencia. Y pues sí, aquí venimos a experimentar. Entonces, hay mucha gente que cada que tiene una pareja se autosabotea. Uno, porque a lo mejor en relaciones anteriores no le fue muy bien y porque cree que se van a repetir esos errores o porque igual también le vieron la cara y asume que en el futuro la persona con la que está saliendo en ese momento y le va a volver a ver la cara. Uno no puede vivir de esta manera, señores. El pasado, pasado fue, pasado está y no se repite si uno aprende de él. Y el futuro es simplemente el eco del presente. Entonces, tengamos más confianza en nosotros mismos, demos el voto de confianza a la otra persona y expresémonos nuestros sentimientos, expresémonos el amor libremente. Lo bailado nadie se lo quita a uno y por ahí dicen que el amor lleva en sí su propia recompensa. Punto número 7. Esto es para los hombres gays. Aquí no les aplica a las mujeres. Pero para que entiendan un poco y no digan que es más fácil ligar entre hombres que entre hombres y mujeres y demás. Porque eres activo o pasivo. Y aquí, obviamente, se refieren a que dos chavos que se conocen si son activos como que ups, y ahora compogamos, ¿no? o dos chavos que son pasivos es ups, ¿ya qué hora llegan, ¿no? No, está pronto. Y este es otro tema. El hecho de que alguien sea homosexual y que se sienta atraído emocional y sexualmente por una persona del mismo sexo no significa que haya niño, niño, pum, ya, fácil, palomita le decimos. No. Tiene que ver mucho también obviamente la personalidad, la conexión energética, la conexión en la cama, también el rol sexual que ejerce en la cama. De entrada, yo tengo una amiga que es sexóloga y ella dice que la condición de activo o pasivo está determinada por prejuicios y por bloqueos mentales de un hombre. Que en realidad, si alguien es homosexual y se te atrae por otro hombre, puede vivir su sexualidad libremente y puede ser tanto activo como pasivo, vaya, versátil. Pero si hay situaciones que te marcaron en tu infancia o en tu juventud o en alguna cierta experiencia y te orilló más hacia uno de los dos roles, eso es lo que hace que con el tiempo uno afiance esta idea y se mete en la cabeza que únicamente es activo o únicamente es pasivo. Y entonces, conoces a una persona que si únicamente también es activo o pasivo, pues entonces, ¿cómo le hacen? Vaya, hay juguetes sexuales, hay muchas cosas que podemos utilizar y hay gente que utiliza a otras personas involucradas en su relación, que les digo, si les funciona, es válido, pero pues sí vale la pena decir que este tema de nada más soy activo o nada más soy pasivo a lo mejor podrían resolverlo con una terapia sexual y vaya, esto sería muy bueno, facilitaría las cosas. Punto número 8. Porque el compromiso no es lo tuyo. ¿Qué tal que conozco a alguien con quien me llevo mejor o con quien me gusta más? A ver, perdón, esto es estar dando patadas de ahogado. Cuando uno verdaderamente no se atreve a dar el siguiente paso con la persona y a involucrarse emocionalmente es porque no es la persona indicada. Uno le busca pretextos a todo, uno se auto sabotea, uno es demasiado exigente como mencionamos hace ratito, pero cuando verdaderamente la persona indicada llega para ti se te olvida todo, se te quita lo exigente, ni siquiera le ves los errores, le quieres componer y solucionar la vida y eso está muy bonito. Vaya, es cierta ilusión o cierta irrealidad en el momento, por eso le llamamos a la primera etapa de la relación enamoramiento, porque por ahí dicen que hasta la misma palabra lo dice, enamoramiento. Y no es una mentira mala onda, es simplemente que cuando uno conoce a una persona y todo lo ve bonito es porque en realidad uno está proyectándose, uno quiere ver en la otra persona lo que uno está buscando y si de pronto tienen algo uno ya lo hace así y entonces pone alguien en un pedestal y obviamente con el tiempo esta situación va cambiando, pero si vas ya relacionándote de forma más íntima y no sexual sino emocional y sentimental con la persona eso va a hacer que aprenda uno a ceder, a conciliar, a darle más importancia a otras cosas y que entre las dos personas vayan construyendo la pareja y se vayan fortaleciendo, afrontando por qué no. Entonces, comprometanse. En la vida siempre hay que tener compromiso, el compromiso con uno mismo de algo y el compromiso también con otra persona. Puede ser un compromiso familiar, puede ser un compromiso de pareja, puede ser un compromiso laboral, pero la gente que no se sabe comprometer es la gente que no avanza y no logra grandes cosas en su vida. Punto número nueve dice Leighton porque no te conformas. Este punto creo que está un poco repetido, es que no te conformas con la persona con la que estás. Te digo, otra vez, entonces no era la persona indicada para ti. Si en el momento de que tú conoces a una persona no sientes que sea lo suficiente, pues a lo mejor estás siendo bastante exigente o lo más probable es que no sea la persona. O sea, a lo mejor si es una buena amistad o es un una buena costón de un día o una relación que se vuelve amigo, pero no, no era la persona indicada para pareja. Y si se refieren a que no te conformas ya cuando estás con la persona y quieres tener algo que ver con alguien más, pues entonces creo que tiene que ver mucho la comunicación con la otra persona. ¿Sabes qué? Si te quiero, me encanta estar contigo, pero como que algo me falta. ¿Crees que me lo puedas dar? Si sí o si no. Y entonces, pues ahí se da una cuenta si puedes seguir con la persona o si no. Al final, yo les digo, se trata de uno aprender a ser libre y ser libre no significa hacer lo que a uno le dé la gana. Ser libre significa aprender a ser congruente con lo que uno piensa, siente y hace. ¿Qué significa? Que si yo quiero estar al lado de una persona, aunque me gusten los demás, aunque me llame más la atención y hay de enfrente y el de atrás y el de al lado porque la novedad siempre sale la novedad, tengo que ser congruente con lo que yo quiero. Y si yo sé que para poder mantener a esta persona tengo que no andar de coscolino y de brincacatres por allá, pues entonces tengo que poder hacerlo. Ahora, si el estarme aguantando y reprimiendo me está comiendo el alma y me está comiendo la vida, pues entonces mejor deja a la persona y sigue brincando hasta que tu conciencia te diga que lo que quieres es estar con alguien y asumir un compromiso. Les digo, nada está mal, nada más hay que siempre hablar con la verdad para pues tratar de lastimar lo menos posible a la otra persona y también pues salir lo menos lastimado uno. Y punto número 10, porque ya no crees en el amor. Pues es que los digo, si vivimos tantos años de nuestra vida cometiendo todos estos errores llega un momento que dices yo no nací para matar. Del amor venimos todos. Bueno, no todos. Pero vaya, si uno aprende a vivir un poquito más despacio y se da tiempo de reflexionar cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de cada relación, entonces las va sanando, va aprendiendo, va sufrando obstáculos y no llegas a este mundo, a este punto en tu vida en el que dices ya no creo en el amor. Quien dice ya no creo en el amor es porque en realidad ya no cree en sí mismo y cuando uno ya no cree en sí mismo se jodió la historia. Ahí si más nos vale, miren, hacernos conchita, este, entrar en la noche del alma y entonces reflexionar, darle un nuevo sentido a nuestra vida, salir adelante, crecer y hasta que no nos sintamos otra vez completos entonces pensar en poder relacionarnos sentimentalmente con otra persona. En fin, ya, como siempre me alargué demasiado, fueron los 10 puntos, ojalá que de algo les haya servido, les dice uno que más vale el diablo por viejo que por diablo, aunque les tengo una novedad, cada relación es completamente distinta y cuando uno se enamora de una persona se le olvida todo lo demás. Déjenme todos sus comentarios debajo del video a ver qué opinan de cada punto, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. A ver si ya se me enamoraron por ahí. Y bye, bye.